Sobre el déficit fiscal, ¿cuál es ahora mismo la situación? Masas ha fundido el presupuesto para financiar su campaña electoral, básicamente, ¿no? Y eso ha generado un desequilibrio estructural. Para corregir el déficit fiscal hacen falta ajustes. ¿Cuál es la magnitud de esos ajustes? Y, sobre todo, ¿pueden esos ajustes pasar por una subida de impuestos? ¿Hay margen por el lado del gasto, únicamente del gasto, para corregir ese desajuste que, no sé, vosotros me podréis cuantificar, pero que es muy importante? Mi ley fue muy claro. Mi ley no va a subir ningún impuesto. Además, Argentina tiene una presión tributaria récord en la historia y, probablemente, quizá la más alta del mundo. Imagino yo que va a haber también una reforma impositiva que, sobre todo, simplifique la cantidad de impuestos. Creo que tenemos 5 impuestos que significan el 90% de la recaudación y el resto es complicarle la vida a la gente, pero de manera muy grave. Pero, fíjate que creo que hay 166 impuestos en Argentina, sin embargo, 5 explican el 90% de la recaudación. El camino va a ser, por el lado de la baja del gasto público, porque, además, él lo dijo infinitas veces. Yo, después de la experiencia de vida en España, he de decir que me parece lo acertado. Que lo que no se haga en los primeros 100 días, creo que ya no se va a hacer. Los CDS de Argentina están en nivel de default. El mercado está descontando ya un default. Mínimo nos vamos a tener que reunir con los acreedores y vamos a tener que decirles. Es decir, ayer mi ley estaba diciendo explícitamente vamos a cumplir con todos los compromisos. Estaba dando un mensaje de tranquilidad, pero, claro, la tranquilidad se te acaba rápido cuando ves que de dónde vas a pagar. Tampoco hay magia financiera aquí. Entonces, el mercado está descontando de vento de crédito, el que sea, aunque solo sea una reestructuración de pagos. Luego, otro punto importantísimo, creo, y como analista, quizá, monetario, permitirme el lujo de, quizá, hablar aquí delante de los argentinos, el déficit fiscal de Argentina lo podrías separar entre el fiscal y el cuasifiscal, ¿verdad? Y el cuasifiscal es gigantesco, es una cosa como un 10% del PIB. El cuasifiscal, de este ya casi no lo entendemos en España, o nos cuesta entenderlo en España, básicamente el que generan algunas instituciones del Estado que no son necesariamente el Estado. En este caso, pues se habla explícitamente del propio Banco Central. Entonces, si consigues arreglar el problema monetario, que parece ser que lo van a arreglar, o al menos en el programa dice que lo van a arreglar en varias fases, La primera fase es levantamiento del cepo, completamente y unilateralmente, apertura del comercio exterior, y bueno, con suerte llegarán dólares, ya sea por balanza comercial o por balanza financiera. Y la otra es la eliminación del Banco Central, pero no entiendo, entiendo, corregidme si me equivoco, que la eliminación del Banco Central no lo va a hacer hasta pasar un tiempo. ¿Cómo vas a solucionar ese déficit cuasifiscal? Si toda la parte que tiene en el activo de deuda pública al Banco Central vale algo o no vale algo, si vas al mercado y lo vendes, a día de hoy no parece que eso valga ni una pequeña fracción de la cuantía a la que está metida en el Banco Central. Ahí entra el plan de Cachanosquillo Campo de tratar de mejorar la calidad de esa deuda, vinculándola con otros ingresos estatales y dándole prioridad en el cobro a esa deuda para que sí que valga algo. La parte fiscal del programa de mi ley es la de, primero, achicamos el Estado donde podamos hacerlo, gasto de subvenciones sindicales también, toda esa parte, según parece, lo va a achicar bastante, y después los gastos que ya no hay a la estabilización monetaria. No conozco cuál es la distribución del gasto en Argentina, pero por trazar un paralelismo con España en 2012, el problema probablemente no era tan grave, aunque la magnitud del déficit sí era muy importante, aquí también se habló mucho de no subir impuestos y de solucionar el déficit público, recortando gastos a los sindicatos, a los partidos políticos. Al final hubo que meter mano en gastos que se consideraban fundamentales o intocables, como por ejemplo sanidad, educación, sueldo de los empleados públicos. ¿Hasta qué punto esto va a ser necesario en Argentina? Me reía porque miraba hace bastante tiempo mi ley junto con, no sé si Jacomín, y no sé si estaba Miguel, Miguel también en este canto. ¿Te acordás que cantaban una canción que era y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, esa es nuestra regla fiscal? No sé, les había dado por armar esa canción. O sea, mi ley hace, desde que está en el mundo de la economía y los medios, habla sobre el gasto público y la necesidad de bajarlo, así que coincido con Miguel, que de ninguna manera se le ocurriría subir impuestos. Bajos impuestos, pero igual es para todos y que no haya ningún agujero, puede ser. Antes de ir a algunos números para poner el tema en conversación, yo creo que hay una promesa que no va a ser del todo cumplible, que es esta de que el ajuste la pague solo la política. A ver, yo ahí aporto un dato, ¿no? Digamos, en este último tiempo, desde que el kirchnerismo está en el poder, el 67% del aumento del gasto, o sea, el 67% del aumento del gasto, que básicamente el gasto se duplicó en términos del PBI, gasto social. Y el 34% está en gasto de la seguridad social, o sea, las pensiones y demás. Después tenés algo de salud, algo de asistencialismo, que no es tan representativo, y hay un 30% que son los subsidios económicos. Los subsidios económicos, bueno, básicamente que a la gente le hemos dado el transporte público, las tarifas de luz, o sea, el gasto en energía, el gasto en agua, el gasto en gas de red, se lo hemos dado a precios ridículamente bajos por controles de precios, y para que las empresas no se vayan del país o no cierren definitivamente, se les ha tenido que subsidiar. Mi ley tiene una propuesta que a mí no me termina de quedar del todo clara, en donde dice que él va a eliminar los subsidios económicos, pero sin que eso se traduzca en un aumento del gasto del bolsillo de la gente. A mí me parece que eso no va a ser posible. ¿Cómo plantea bajar el gasto? Mire, hay espacio, hay espacio en términos de gasto. Y sí, a ver, la propuesta de mi ley tiene como cuatro ejes. Una es la eliminación de ministerios. ¿Es mucho eso o es poco? La verdad que no es tan significativo. En algunas estimaciones se puede ahorrar hasta el 1% del PBI. Sería un montón, la verdad, eliminando algunos ministerios. Luego, los subsidios energéticos, esto de lo que hablábamos, el año pasado fue 2.6 puntos del PBI, el gasto en subsidios. O sea, que ahí es muy importante. O sea, hay espacio para reducir esos gastos y lograr equilibrio fiscal. Porque la Argentina hoy está pasada en términos fiscales. Había comprometido con el fondo una meta del 1,9. Y al mes de octubre estamos en 1,7. O sea, nos vamos a terminar pasando una vez que termine el año. Los derechos de exportación, por darte un dato que ahora lo tengo en el aire, hace dos meses, estaban cayendo 24% en términos nominales en una economía con la inflación que ustedes saben que tenemos. O sea, imagínense, eso es un fuerte golpe a la recaudación pública que el año que viene no va a estar. Para ir a algo normal, para tener un equilibrio presupuestario, me parece que no hacen falta grandes cosas. Ahora, para cumplir las expectativas de mi ley, que dijo que iba a reducir el gasto en 15 puntos del PBI, me parece que ahí sí. O sea, eso es una reforma importantísima y que no es solo los choferes de los diputados. Exige mucho más esfuerzo.